Hoy te vamos a enseñar a hacer unos acabados de lujo a tus collares y pulseras usando el nuevo terminal de Engarzi. Bueno, para mostrarles cómo funciona el terminal, tengo aquí un collar prácticamente terminado. Solamente nos falta incluir el terminal. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el terminal, pasarlo por el hilo. Ahora voy a pasar el broche que voy a usar y me voy a devolver por el mismo terminal. Aquí lo pueden ver, tiene un obturador que es el que va a asegurar el hilo. Entonces me devuelvo por aquí mismo, voy a ayudarme aquí con la pinza a traer el hilo. Y aquí tengo que estar muy segura de la distancia del hilo, debe estar exacta. Aquí ya tenemos el hilo de manera precisa en el largo del collar. Y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de una pinza plana disparar el botoncito hacia el centro del terminal, que es lo que nos va a asegurar el hilo. En este punto lo que vamos a hacer es ejercer presión para hundir el obturador. Vamos a hacer la última presión. En este punto el obturador ya está casi completamente hundido y ese efecto es lo que va a hacer que el hilo quede completamente seguro.